Señor, pacientemente esperé tu favor De la desesperación, tú me salvaste Señor, pacientemente esperé tu favor De la desesperación, tú me salvaste Señor, mi súplica y clamor, tú escuchaste De los dos en agosto, tú me levantaste Señor, mi súplica y clamor, tú escuchaste De los dos en agosto, tú me levantaste Pusiste mis pies sobre la peña Un cántico nuevo en mis labios Pusiste mis pies sobre la peña Un cántico nuevo en mis labios Muchos verán y temerán A Jesucristo volverán Muchos verán y temerán A Jesucristo volverán Señor, pacientemente esperé tu favor De la desesperación, tú me salvaste Señor, mi súplica y clamor, tú escuchaste Señor, mi súplica y clamor, tú escuchaste De los dos en agosto, tú me levantaste Señor, me levantaste Señor, pacientemente esperé tu favor De la desesperación, sólo él, tú me salvaste Señor, mi súplica y clamor tú escuchaste De los docenagos son, tú me levantaste Pociste mis pies sobre la peña, un cántico nuevo en mis labios Pociste mis pies sobre la peña, un cántico nuevo en mis labios Muchos verán y te verán, a Jesucristo volverán Muchos verán y te verán, a Jesucristo volverán Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros No ocultarás tu verdad Ni tu misericordia sobre tu pueblo No ocultarás tu verdad Ni tu misericordia sobre tu pueblo Y se alegrarán los que te buscan Todos aquellos que aman tu palabra Y se alegrarán los que te buscan Todos aquellos que aman tu palabra Los alumbrarán el sol de justicia Y en sus alas traerán la salvación Les alumbrarán el sol de justicia Y en sus alas traerán la salvación Levántate, levántate, levántate Señor Levántate, levántate, levántate Señor Lo cantamos juntos Lo cantamos juntos Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate Señor Levántate 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 Señor Levántate 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 Señor Has aumentado tus maravillas Y tus pensamientos para nosotros No ocultarás Tu verdad Ni tu misericordia Sobre tu pueblo Le darán Los que te buscan Todos aquellos que aman Tu palabra Desalumbrará El sol de justicia Y esas alas traerá la salvación Tu verdad Levántate 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 Señor Levántate Levántate, 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 Señor Levántate, 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 Señor Que salga de lo profundo de tu corazón, dígalo Levántate, 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 Señor Levántate, 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 Señor Levántate, levántate, levántate Señor Que se oiga tu canto pueblo, levántate Señor Levántate, levántate, levántate Señor Levántate, levántate, levántate Señor Levántate, levántate, levántate Señor Con tus manos en alto, levántate, dígalo Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Que se oiga tu canto, levántate Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate Señor Y tus pensamientos para con nosotros No ocultarás tu verdad Y tu misericordia sobre tu pueblo Y se alegrarán los que te buscan Levántate, levántate Señor Todos aquellos que aman tu palabra Les alumbrarán el sol de justicia Y en tus pensamientos para con nosotros Y en tus alas caerán la salvación Y en tus alas caerán la salvación Levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate Señor Levántate 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 Señor Levántate 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 Señor Levántate 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 Señor Levántate 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 Señor Levántate Señor Que le más fuertes tus palmas A nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a ti Señor Oh Aleluya